Está claro que este gobierno fracasó, está claro que el fracaso generó una enorme desilusión en millones de argentinos, está claro que además el fracaso viene acompañado de mentiras reiteradas y está claro que tenemos la obligación de empezar un gobierno que ponga algunos temas sobre la mesa nuevamente. El trabajo es uno, la producción es otro, la educación es otro, la seguridad es otro. La discusión de las candidaturas, de cómo definimos, es una discusión que la tenemos que dar seriamente como dirigentes puertas adentro porque cuando desnudamos esas peleas, en realidad lo que desnudamos es la peor cara de la política, la cara de la política interesada en el cargo de uno u otro y no interesada en resolver los problemas de la gente. Yo pretendo seguir debatiendo qué país empieza el 11 de diciembre entendiendo que al fracaso de la Argentina no le podemos responder volviendo para atrás, que tenemos que salir para adelante. Tuvieron que hacer una cosa de las peores que yo y el gobierno, desde la oposición le criticamos al kirchnerismo. Usaron la plata de los jubilados, del fondo de garantía, para comprar bonos con vencimiento corto para achicar el riesgo país. El problema más serio es que la enorme oportunidad que significó para la Argentina y para el gobierno que el mundo se le abriera, la perdimos porque en lugar de transformar a cada embajada en una agencia de venta de trabajo argentino en el mundo para generar dólares genuinos, terminaron apostando a la inversión financiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!